hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción para photoshop en esta ocasión os quería contar cómo podemos proceder a importar los distintos canales de nuestro render son los conocidos como tender elements se trataría de distintas partes de propiedades que tiene una imagen es como hacer una especie aquí para que lo veáis más claro no se ve muy bien con este ejemplo nosotros podemos sacar de nuestra render con los distintos programas de renderizado principalmente vise y no que es el que usamos habitualmente tanto en sketchup con bueno como en 3d max otra evit o rinoceros suele ser el motor habitual nos permite generar los distintos elementos que componen una imagen o un renderizado de este tipo yo he traído como ejemplo he dejado en la elección para que descarguéis en los links de descarga distintos ejemplos de proyectos con sus distintos canales de render serían estos ejemplos de aquí y podéis observar realmente que incluye cada una de esas capas que vamos a usar en photoshop para editar la imagen hoy conseguir un proceso de postproducción lo más óptimo posible los canales por ejemplo muestra la información tan relevante como pueden ser las reflexiones las refracciones de los materiales nos muestran las máscaras que tiene nuestro proyecto por si queremos cambiar el fondo incluso tenemos la opción de sacar un canal con los distintos materiales no sería el canal de material y de que nos permite manipular distintos elementos de la imagen iremos viendo durante el curso el trabajo con estos canales en el siguiente módulo veremos la utilidad que tiene cada uno de ellos para poder controlar en detalle los distintos parámetros físicos no que tienen los materiales dentro de nuestro proyecto tanto en proyectos de exteriores como sería este como en proyectos de interiores entonces lo primero sería gestionar todos estos archivos que van a ser bueno una serie de imágenes separadas en nuestro caso vamos a guardar las imágenes en formato png es un formato con transparencia y vamos a hacer una importación vamos a cargar todos los archivos para comenzar a llevar a cabo el trabajo de postproducción y tratamiento digital de la imagen con la mayor cantidad de información posible no es un poco el objetivo de este curso esta formación que además de controlar perfectamente las herramientas que tiene photoshop por defecto podáis también habituaros al trabajo con canales no que nos va a ampliar muchísimo las posibilidades de edición fotográfica con el programa lo primero yo os recomiendo que bajéis si queréis usar el mismo ejemplo que tengo yo que bajéis los ejemplos de canales defender vale en este link vais a encontrar tanto un ejemplo de un exterior como de un proyecto interior simplemente sería descargar este contenido en vuestro equipo vamos a dejar aquí un poco de tiempo para que se descargue descargado el archivo comprimido podéis mostrar la carpeta de este archivo con bueno con ejemplos de canales vamos a descomprimir extraer este archivo que está comprimido y aquí tenemos un ejemplo tanto exterior como interior para que veáis cómo funciona este sistema de trabajo mediante canales aquí yo he dejado para que veáis el ejemplo la imagen que saldría de un render convencional es la imagen rgb convencional ideal es que lo tengáis guardado con algún tipo de formato de archivo que lo veremos durante el curso no cuáles son los distintos formatos de archivo los más aconsejables para el tratamiento digital de proyectos de este tipo que lo guardes en un archivo con transparencia como por ejemplo un png que es este caso es un archivo png que tiene transparencia y me va a permitir modificar por ejemplo luego el fondo de forma sencilla también deja una segunda imagen que sería esta que tengo aquí que la imagen con un poquito de bueno no está muy trabajado pero yo creo que la mejora es bastante evidente cuando tocamos un poco la imagen con el propio photoshop no veis que aquí me faltan muchísimos elementos tanto de vegetación como de atrezo o personas incluso algún destello el fondo también configuración del color todo eso lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando nuestras imágenes con el programa no es un poco el objetivo del curso yo en esta ocasión me gustaría contaros cómo podemos importar los distintos canales que incluye esta imagen rgb que es esta de aquí veis tengo canales como el canal alfa que me permite esa máscara de recorte para poder buscar la imagen o diferenciar el fondo de la propia fotografía en mi caso bueno es un png no sería demasiado necesario tenemos canales como el canal difuso que no son los colores de las texturas como tal el canal del material y de que me parece muy muy interesante si os fijáis este canal os muestra cada uno de los materiales del proyecto que serían estos de aquí con un único color sólido y continuo de forma que con cualquier herramienta de photoshop vamos a poder seleccionar de forma totalmente automática con la varita mágica o cualquiera de las opciones que tenemos automáticas de selección con el programa vamos a seleccionar toda una superficie a poder trabajar únicamente por ejemplo pues no sé en el tono la saturación la iluminación no en la exposición de por ejemplo esta parte inferior de la marquesina si quisiera tocar un poco la iluminación o incluso el tono de color de la madera simplemente con este canal yo voy a poder seleccionar el elemento que necesite tenemos aquí normales también hablaremos sobre ellas por ejemplo cosas interesantes el canal z de este elemento de nuestros renders nos va a ayudar a marcar lo que se conoce como profundidad de campo no el desenfoque en la imagen es bastante interesante este canal tenemos aquí distintos no os agobiáis porque la verdad es que hay bastantes de hecho hay 34 muchos de ellos no los vamos a usar otros que me parecen muy interesantes como este de refracción o incluso la reflexión que son los brillos y fija eso los brillos que se producen o las reflexiones que se producen en el proyecto también las vamos a tocar de forma independiente para poder controlar con mucha mayor precisión lo que sería nuestra imagen he subido también un ejemplo de un interior no sería bueno este es el modelo en mi caso tipo sketch up está hecho con sketch up este es el renderizado y los distintos canales que incluye está esta imagen de acuerdo que es esta de aquí fijáis aquí tenemos por ejemplo solo las sombras shadow este canal es súper útil para quitar por ejemplo intensidad aumentar o reducir las sombras que se producen en nuestra imagen principal no que es este canal rgb que se va a ser con el que trabajamos principalmente pero podremos también por ejemplo pues bueno intensificar las reflexiones de fracciones son distintos parámetros que nos permite el programa editar con un render hay otra imagen que subido que se está bueno aquí se ve un poquito mejor en el exterior es la imagen que genera las líneas de proyecto esto depende de cada programa de 3d en el caso de sketch up es bastante sencillo con el modo de visualización tipo aristas podemos guardar esta imagen también no es un canal como tal pero puede ser muy útil cuando lo usemos en photoshop le ponemos un modo de fusión de multiplicar lo veremos y marcamos algunas líneas arquitectónicas que bueno pueden dar un estilo bastante interesante al proyecto en el cual se marca algunas líneas del dibujo y da un grafismo que es bastante interesante en el mundo de la de la info arquitectura estos son los distintos canales entonces a mí lo que me interesaría en esta lección es que bueno viésemos cómo se puede importar todo para tener un único archivo distintas capas con distintos canales y cómo organizarlo dentro de photoshop para poder afrontar un proyecto de postproducción fotográfica no como es este caso entonces lo primero que haríamos sería abrir photoshop como siempre y una vez dentro de photoshop lo primero que haremos será ir al apartado de archivo y en vez de hacer un bueno un proceso de abrir como se hace habitualmente lo vamos a hacer en esta ocasión es crear un conjunto de imágenes no y eso es bueno en el apartado de secuencia de comandos aparece la opción de cargar archivos en pila que lo que nos va a permitir es en un único documento en un lienzo de trabajo posicionar todas las capas todos los elementos que hemos visto anteriormente en el ejemplo de la vivienda exterior los vamos a cargar o abrir dentro de photoshop y que cada uno de ellos sea una capa diferenciada no de esta forma va a ser muy sencillo muy cómodo poder trabajar con los distintos canales de photoshop accedemos a cargar archivos en pila dentro de secuencia de comandos y una vez en esta ventana donde nos permite cargar las distintas capas simplemente vamos a explorar y localizamos la carpeta que acabamos de descargar con algunos ejemplos o si vosotros tenéis algún proyecto en concreto y queréis probar el procedimiento bueno no hay ningún problema yo dejo estos archivos por aquellos usuarios que no dispongan de algún proyecto con canales no como entender elementos accedemos al apartado de entender exterior que es este de aquí y a la carpeta de canales tenemos todos estos de aquí para usar dentro de nuestro proyecto simplemente seleccionaríamos todo mediante una ventana de selección o pulsando el primer canal o imagen que sería esta de líneas y pulsando shift o el bloqueo temporal de mayúsculas pulsamos en la última veis y tengo todos los canales seleccionados y a continuación aceptamos de forma que photoshop carga aquí todas esas imágenes para abrir en pila todo el proyecto le damos a ok estas opciones bueno no son relevantes ahora mismo le damos a ok y fijaros que photoshop va abriendo de una en una las distintas capas de mi proyecto y lo que está haciendo es apilar mediante secuencia aquí de una forma totalmente automática posicionando las distintas capas y nosotros bueno en el proceso de postproducción iremos habilitando aquellas que nos hagan falta usando los elementos que sean necesarios y sobre todo trabajando los modos de fusión que tiene photoshop que son estos de aquí hay bastantes modos de fusión que nos van a permitir que podamos sacar mucho partido a los distintos elementos y propiedades físicas de los materiales que dispone esta imagen este proceso bueno se puede demorar un poquito algún minuto un par de minutos porque dependiendo del tamaño de estas imágenes pensad que bueno tiene que procesar esa apertura de cada una de las fotografías y posicionar las en el proyecto una vez finalizada la importación agruparemos y dejaremos preparado el gestor de capas para guardar ya el proyecto y pasar posteriormente a su a su edición esto lo iremos viendo principalmente en el siguiente módulo formativo en el que tratamos de uno en uno los distintos canales iremos hablando sobre cada uno de ellos preparado una lección para ir explicando cuáles son las ventajas no y los inconvenientes no quizás en algunas ocasiones de usar un canal u otro y yo entiendo que con ejemplos de este tipo vais a comprender muy fácilmente cómo se trabajan con canales no como cuál es el sistema de trabajo voy a reducir un poquito aquí el tamaño de estas ventanas para que lo veáis mejor en la parte derecha ahora mismo lo que tenemos son todos los canales posicionados perfectamente para poder ir habilitando con la opción de visibilidad de capas las distintas bueno capas que tiene el proyecto y trabajar sobre ellas según nos vayan haciendo falta este es el vender a línea es un png tiene transparencia por lo tanto ni siquiera tengo que cambiar el modo de fusión y podría marcar líneas de proyecto o eliminar algunas que me interesase eso lo veremos un poquito más adelante cuando usemos las máscaras de capa no que nos van a permitir ocultar una parte o algunas líneas que quizá no nos interesen porque tengan demasiada densidad y marcar sólo otras o incluso bajar la opacidad a la propia capa para que se disimulen un poquito y yo creo que es bastante bastante interesante no el poder dejar alguna línea arquitectónica en el propio proyecto que sería la capa de líneas la voy a pagar de momento y la más importante la que nos encontramos como principal en el proyecto va a ser el canal el fgb que es este que tengo aquí vale está esta capa que realmente es el propio tener en sí el resto de capas si hay algunas que no las necesitáis se pueden suprimir por ejemplo voy a ir apagando esta de aquí si yo no lo necesitase este canal alfa porque realmente ya tengo la imagen en png con transparencia esta imagen aquí tiene transparencia es decir yo puedo introducir un fondo tranquilamente quizás esta imagen no la voy a usar hay algún canal como este de atmósfera que realmente no tiene ninguna propiedad mi motor de tenderizado no lo he activado no he configurado esa opción evidentemente este canal no incluye ninguna información y no me haría falta no yo podría suprimir y como os decía antes son muchísimos los canales que podemos usar dentro de photoshop no que vengan de nuestro programa de tenderizado cada uno de ellos tiene una función y en ocasiones evidentemente no vamos a usar todos ellos yo me voy a centrar en los principales render elements no los que tienen una aplicación realmente práctica sobre todo en nuestro trabajo de info arquitectura hay otros que están pensados para otros campos del diseño 3d y la verdad nos resultan relevantes por lo tanto los que veáis que no tienen contenido se podrían suprimir perfectamente o apagar la visibilidad o suprimir lo que estoy haciendo ya que un poquito aquí algunos que quizás no los vayamos a usar pues bueno se podrían apagar o incluso eliminar para no tener tantos elementos y que el archivo pese demasiado no voy a suprimir aquí alguno más que veo que están en negro de la miniatura serían todos estos de aquí para visualizar estas miniaturas o adelanto lo veremos en la sesión de trabajo mediante capas pero ya os quiero adelantar que para poder tener este modo de visualización es tan sencillo como hacer botón derecho sobre una de las miniaturas del gestor de capas y establecer si realmente quieres mostrar las capas sin miniatura o con una miniatura pequeña son pequeñas previsualizaciones que nos ayudan a ver mucho mejor bueno lo que tenemos en el gestor de capas no podrían ser medianas o incluso grandes de este tipo que aunque ocupe más espacio la verdad que son bastante cómodas porque se entiende muy bien que incluye cada una de las capas del proyecto yo lo voy a dejar en un modo miniaturas medianas que creo que se ve bastante bien y como os decía la idea sería tener principalmente esta capa la de trabajo que es este canal rgb como la primera en el gestor todas las demás que van a ser accesorias podríamos agrupar todas ellas en una carpeta yo simplemente selecciono la última que se estaba aquí de posición activa pulso shift y veis selecciono todo el bloque de canales que vamos a usar para el proceso de postproducción tengo el rgb que lo dejará ahí fuera y voy a hacer una carpetita con todos estos elementos que los vamos a ir fusionando con el proyecto general para ello creo una carpeta con la selección hecha pulse en el botón de crear grupo o control g y tengo esta carpetita que sería esta que incluye todos y cada uno de los canales que voy a necesitar aquí dentro hay uno que es muy interesante que es este es el material y de que se usa bastante durante el proceso y es bueno tenerlo siempre muy a mano por lo tanto voy a subir esta capa me desplazo veis la mantengo pulsado el botón izquierdo y le voy a sacar fuera ya que esta capa la sacado fuera de la carpetita no simplemente seleccionó y la sacó fuera para tener por un lado todos los canales y para tener por otro lado la capa de tender y de que me va a permitir hacer una selección bastante sencilla de los distintos elementos según vaya necesitando y la tengo siempre aquí a mano veis para editar cualquier parte de la fotografía que necesite o bien el color de esta piedra o lo que comentaba antes no quizás toda esta marquesina o algún elemento que requiera algún tratamiento en detalle de una parte del proyecto no podría actuar solo ahora lo veremos un poquito más adelante cuando veamos las máscaras podría trabajar directamente veis sobre una zona concreta del proyecto o si por ejemplo quiero sustituir el césped no la vegetación de aquí es muy fácil hacer esa selección con esta capa luego la puedo apagar y ya simplemente bueno tengo seleccionado que sería la vegetación para incorporar una que sea un poquito más realista o incluso si quiero aprovechar esta que tengo aquí esta que tengo aquí bueno simplemente tendría que editar tono de esa parte del proyecto de un poquito más de saturación o menos e incluso cambiar el tono general bastante sencillo teniendo siempre a mano es este canal no es bastante útil voy a eliminar todo esto que ha introducido por tanto tendría aquí las líneas que suelen estar también siempre encima si las vamos a dejar a posteriori y ese canal de selección bueno una vez hecho todo esto ya tendríamos el proyecto bastante preparado para ir trabajando sobre él y haber hecho una importación directa no de los distintos canales si os fijáis es bastante sencillo no hay que hacer un proceso manual de ir soltando imagen a imagen o es mucho más sencillo fotos os permite la opción de automatizar este proceso mediante el apartado de secuencia de comandos cargar archivos en pila me va a permitir tener el proyecto ya de partida para trabajar totalmente preparado no y optimizado por lo tanto este era el objetivo tener el archivo totalmente listo para trabajar ya sabéis que aquí lo interesante sería ahora guardar vamos a guardar hacemos un guardado del archivo con el nombre que bueno que queráis esto sería el proyecto de canales o sea que le podéis poner un nombre y guardar el proyecto para trabajar posteriormente con él importante siempre guardar en formato psd de photoshop yo iré comentando los tipos de formatos de imagen más importantes pero el psd ya os adelanto que es un formato que nos va a permitir posteriormente seguir trabajando en nuestro proyecto voy a dar a guardar conservando las capacidades de edición del archivo no sea simplemente es un archivo tipo este tipo photoshop para que llegó doble clic y tengo el proyecto siempre editable y puedo continuar mis sesiones de trabajo que en algunas ocasiones pueden demorarse varios días en de la complejidad del proyecto te pueden llevar cierto tiempo pueden requerir a posteriori algún tipo de modificación por parte del cliente o por parte de vuestros profesores o vosotros mismos no que consideréis que hay algo que no queréis mantener bueno el archivo siempre sería editable y veremos más adelante como realmente habría que guardar la imagen para compartir subir a web para hacer una impresión o los distintos formatos de imagen que nos vayan interesando según nuestras necesidades hasta aquí nada más me despido era una sesión bastante sencilla pero importante para comenzar a trabajar con photoshop el poder cargar archivos en pila entiendo que es una operación que tenéis que tener siempre ahí en mente y creo que los que trabajáis por canales la usaréis muy a menudo me despido nos vemos en la siguiente lección chao